Nadando en este prío Ah, pero no solo yo, tú también Sí, yo voy nadando Temo 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 que los van a matar, temo Temo, oye, a matar Temo Molinos de viento Cerca de su turno Que de tu vida seas el único autor Pero nada Eso es un clásico Brinco y sarta ¿Te dispararon? No sé, si es bochito, qué onda Voy pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pochito Ok Porque no es como tío cuando le disparan Da silenciador Sí Pero yo no escucho nada Pero antes se escuchaban Antes sí, pero ese también Aquí ¿Qué pasó? ¿Gente? Disparando Sí Anda, lau Gente para presidente Lau 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 ¿Dónde estarán? Ahí están Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Por allá anda Iba pa' la casita Esta de ahí Ten cuidado Bajando de la calle Hay que empezar a ver Ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi Son dos, son dos, son dos Ok Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Se quedó uno Bueno, ya lo vi Sí, pero yo desplazo Lo noqueé Ah, me noqueó el otro Se noqueó con rifle, franco tirador Me noqueó ¿Lo ves? ¿Al otro? Buena Ven pa' acá Pa' acá, pa' acá, pa' acá Me dio una en la cabeza Yo sabía que me estaba disparando Pero Sí, me dejaba eso No le iba a poder noquear al otro Bien Tú Tenía que jugármelo Porque sabía que tú estabas ahí también Sí, que me dio a la vuelta No, no me vieron Ya anda de rifle Y ya de Careful Yeah, en principio Así que sí No sé cómo te rebajaron este rinfo de basura Así es No, porque estaba bien, bien atarellado Bajando al compañero de Bien, que bien Bien, 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 bien